Cuando la tarde en la nieve se renacen las ondas Y ahora que tú los capitales vuelven a sentir Que son tristes canciones de amor de la vieja molena Y del petardo de la noche parece decir Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida tierra por vencer El miedo de besarlo Y hasta la vida Y hasta la vida Y hasta la vida